El representante del Papa en México, Christophe Pierre, admitió que el viaje que realizará Francisco a nuestro país es uno de los más complejos del que tenga registro, debido a los diferentes desplazamientos que hará y en tan poco tiempo. Sin embargo, reconoció que la coordinación Iglesia-Estado ha sido magnífica y este es el momento idóneo para tan esperado viaje. Este viaje obviamente es más complejo porque el primer viaje que me tocó preparar era un viaje en un solo lugar, entonces no había toda esta logística de transporte, de aviones, hay que multiplicar los medios. El obispo de origen francés, nuncio en México desde 2007, recibió a Notimex justo en la sede papal, casa donde dormirá el sumo pontífice durante su estancia en México. No viene como un juez, no viene como un político, un encuentro con la gente, es la primera cosa. Pero un encuentro de una persona que tiene una fe y que vive intensamente el Evangelio y que tiene una responsabilidad, que es el succesor del apóstol Pedro. Entonces, Cristo escogió a Pedro, escogió el trabajo del Espíritu Santo, es nuestra fe, ¿no? Escoge a los succesores de Pedro para poder animar, dirigir, mantener la unidad de la Iglesia. Un deseo de cambiar la sociedad que lamentablemente cae en la trampa de la violencia, de la corrupción, de la muerte, de la cultura de la muerte. Somos, él va a invitar a las personas a vivir, a ser promotores de la cultura del encuentro, de la cultura de la vida, de la cultura del esfuerzo, de la cultura del cerebro. Es una sociedad diversa, ¿por qué no? Él no viene para regañar, él viene para inspirar, para invitar a la conversión los que no necesitan, todos lo necesitamos, ¿no? De hecho, yo pienso que este viaje va a tener como tonalidad, como la misericordia. Es el poder de la misericordia, precisamente esto, ¿no? Es decir, que mira un poco, es como la autoridad. La verdadera autoridad no se impone, se propone y se hace respetar. La fuerza de la autoridad, como es la fuerza, precisamente, de la misericordia, es el testimonio. Entonces, si un padre de familia dice a su hijo, tú haces eso, pero él no lo hace, bueno, pierde la autoridad. No ejerce. Pero es el político la misma cosa. Si el político es corrupto, bueno, la gente dice, ¿cómo puedo obedecer? ¿Cómo él puede ser un ejemplo si él no vive lo que él dice? Si él aprovecha de su poder en vez de servir. Eso es un juicio que yo pienso que el Papa no va a hacer, pero yo pienso que, antes de todo, dos fronteras, sí, eso es verdad. Pero el Papa siempre ha sido atento a las fronteras, a las periferias. También podemos decir que Catepec es como una periferia, ¿no? Es el centro, pero en la periferia, ¿no? En muchos sentidos, y entonces, pero es un lugar de encuentro, desde la frontera al centro, ¿no? Para que, precisamente, para llamar la atención de todos los mexicanos hacia lo que está pasando en estas fronteras, para no olvidarlo. Ahí se va a encontrar migrantes, se va a encontrar víctimas de violencia, se va a encontrar indígenas. Bueno, es importante porque es como poner un poco un poco, una luz sobre una realidad y a partir de ese encuentro hablar a todo el pueblo.